bueno hola a todos y bienvenidos al canal en el videito de hoy me voy a estar haciendo un automasaje si esto lo pueden hacer al mismo tiempo que lo estoy haciendo yo ustedes mismos si sirve un montonazo cuando uno está estudiando o estás trabajando y tenés demasiado comprimido la parte del cuello y la espalda así yo me voy a atar el pelo y vamos a arrancar con este masaje que es super relajante bien ahí está ya meté el pelo para no manchármelo con aceite en crema me puse este vestido que nada que ver pero me gusta el sonido que tienen las lentejuelitas ojalá se escuchen bien está en todo el vestidito y me gusta mucho bien vamos a arrancar yo voy a usar la crema que saben que uso muchísimo de hecho por algo baja tanto que es crema de natura me voy a poner un poco de crema si ustedes no no tienen crema o no se quieren poner no hay problema voy a calentar un poquito esto es para poder seguir con el día si me lo voy a hacer cruzado y me voy a pasar la crema por la parte de atrás haciendo circulitos y tirando vamos apretando tratando de relajar la parte del cuello no sé a ustedes pero a mí esto me relaja muchísimo y me permite continuar con este mismo mano me ayudo para llegar para ir bien atrás tengan en cuenta que yo tengo brazos muy largos si relajamos movemos el cuello de un lado al otro vamos a hacer lo mismo con el otro lado vamos a hacer lo mismo con el otro lado pasamos las yemas vamos a hacer lo mismo con el otro lado voy a poner más vamos a hacer lo mismo con el otro lado no sé ustedes pero a mí esto me encanta voy a decorar el pelo voy a decorar el pelo voy a decorar el pelo en la parte del cuello y voy a hacer así y voy a apretar con los deditos así así van a sentir como se va distendiendo todo sacamos todas todas las tensiones circulitos justo en el costadito de la columna así vamos a hacer así la parte de la cara voy a poner más crema acá en Argentina estamos en invierno y aunque no parezca la piel lo resiente un montonazo está la piel como muy sequita esta parte de acá y justo en esta parte apretamos con los deditos apretamos con los deditos un masajito en las orejas así yo las orejitas me las suelo limpiar con un hisopo de esta manera así con un hisopito y un poquito de alcohol y me paso todo el hisopito igual atrás de la orejita y limpio ok lo que voy a hacer antes de ahí está se me va de costado ahora les voy a mostrar algo estiramos estiramos para un lado ahí estiramos 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 así para atrás para atrás para atrás y para adelante para adelante para adelante vamos con esta otra quiero estirar este brazo y acá estiro estiro esto lo llevo bien para abajo y lo voy regulando con la manito de arriba estirándolo muy a poquito voy a sentir bastante calor y tensionado en esta partecita acá si y me voy a exfoliar un poquito la piel ahí está con me voy a poner un poquito más de crema pero como les dije que estamos en invierno en Argentina la piel cambia muchísimo voy a poner un poquito más así me voy a poner unos guantecitos un guantecito que tengo para exfoliarme la piel y este mismo me lo voy a pasar de manera circular en toda toda la piel esto nada tiene que ver por supuesto con el masaje yo esto lo suelo hacer en invierno y me voy haciendo circulitos así para aflojarme toda la piel muerta que puede llegar a quedar esto mismo ustedes lo pueden hacer con solo con crema si o es hacerse esto antes de ir a bañarse y aflojamos con la crema hidratamos toda la pielcita que tenemos seca cuando pasamos el guantecito si lo que hacemos es levantarla no sé si alguna vez vieron que cuando hacemos masajes y pasamos la crema salen como unos chorizitos de piel y no hace falta mucha exfoliación por eso está bueno tener la piel preparada y después es muy suavecito si muy muy suavecito este guante es el mismo porque me sirve tanto de una mano como para la otra para mí es súper relajante esto y una vez que me pasé esto a ver si me sale les voy a mostrar que solo con la mano va a salir ahí a ver si se ve ahí esto mismo les va a salir a ustedes cuando se lo vayan pasando ¿ven esos chorizitos de piel? bueno esto es todo piel muerta que cuando ustedes se laven en la ducha les va a salir todo lo último que hago es en este disquito si que yo lo suelo usar lo lavo si lo que voy a poner es esta toción que es para limpiar mojo el disco y me voy a pasar para levantar todo lo que me haya quedado de suciada muy suavecito realmente si ustedes están estresados el masaje de cuello y en las orejas si en esta parte de acá y en todo el cuello muy muy lindo bien Pasarme esto por la oreja Si es genial Es muy muy suave Es muy lindo Bueno chicos Espero que les haya Gustavo Otro día voy a hacer Para hacer unos masajitos En las manos Y en los bracitos Y traten de relajarse Y este masaje Así Es súper Súper lindo Súper relajante No sé si se escucha El sonido Ese sonido Son todas las contracturas Que tengo Si Si están muy estresados Tómense un ratito Y relajen No es nada Diez minutitos Relajarse Respirar profundo Y conectar con uno mismo Es súper importante Yo sé que algunos trabajos A veces son Que bueno Viven un mundo De locura Y ni siquiera Tenés un ratito Para tener paz Y tranquilidad Este videito No es muy largo Y por ahí Al principio Sirve para tener Cinco Siete minutitos Donde uno Se va rápido Por ahí Con unos auriculares Y te relajas Y volvés a conectar Con vos mismo Y por lo menos Te haces un mimito Y frenas Lo mismo Para el estudio Mientras que te tomas Un café Un té Un mate Digamos que te tomas Un ratito Hacerte este masajito Si Dejar todo apagado Les juro Que no hay nada Más lindo Que apagar un rato La tele La música Y todo Y tomarse ese rato Para conectarse Con uno mismo Esa es la mejor Manera de despejarse Miren como que yo Que estoy súper relajada En nada En 15 minutos Y es súper lindo Bajas mil cambios Y podés continuar Así que bueno Les mando Un besote Enorme Y espero que Puedan Relajarse Y descansar Gracias por acompañarme Y por estar conmigo Que tengan Una buena noche O un buen día Nos vemos Bajas Bajas ¡Bajas! Gracias por ver el video.